hola gente qué tal bienvenidos a todos a mi canal se ve el gato pensando qué es eso de ahí es un gato de paquejo qué tal cómo estáis esto es el canal de no soy el mejor canal de reacciones de mi pueblo creo espero que nadie le dé por reaccionar a mi pueblo si no me quitan el puesto seguro capítulo 3 de spei a ram están ya en la misión imposible y todo 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 apunta a que va a salir seguramente todo regular el maestro va a morir y las chicas van a jurar venganza para vengarlo porque si uno jura venganza para hacer tortilla de patatas no tiene sentido uno jura venganza para vengarse no tiene sentido bueno gente recordar que tenéis la versión sin censura en la descripción tenéis el canal de disco y todo lo demás suscribiros si os gustan las reacciones si os gustan las reacciones y las mías si no no suscribáis porque eso sería un poco contradictorio y vamos ya por capítulo 3 gente pero capítulo 3 estoy hoy especialmente tanto ahora me gusta para vengarse y es ¿Te fías de gente que está instruida en engañar? Me gusta el color rojo malvado. ¿Quién le han dado a la fábrica? Es como, esos son malos, ¿vale? Es como, esos son malos, ¿vale? Si una de estas chicas acaba siendo una traidora, esto va a subir de nivel. Y mi apuesta completamente, porque sí, es la peli roja. Molaría que fuera Lily. Pero la peli roja está ahí, como que no te va a dar mucha atención. Sería un buen personaje para ser traidor. Ojo, bueno, la chica está de pelo marrón, de campo, también buena candidata. Pero se le ve buena chica. Vale. 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 Esto es lo que vimos en el capítulo 1. Este era el maestro de él. Este era el maestro de él. Muerto. Muerto. Vaya. En el grupo de él ya sabemos quién es el traidor. Hola, ¿qué tal? Opening. Ah, pues no, nos dan roba del opening. Gracias. Ha sido la pelirroja que lo ha dicho. Y si en mitad de una frase le pegas un tiro en la cabeza. ¿Con una espada? ¿Va a parar las balas con una espada? ¿Va a parar las balas con una espada? Oh, usaron cuerda huida. ¿Vale? Súper fuerza. Yo creo que en este punto ya hubiera llegado el otro, ¿no? Hombre, y tan exacta. Teníais micrófonos y lo escuchabais todos. Vale, parece que este sigue con lo suyo. Claro, él se cree que está por ahí escondido. Ah, vale, no sé si se refiere a ella. No sé si se refiere a ella. Por suerte las quiere capturar vivas, porque si no... Gracias. 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 A dormir. Gracias. le ha afectado un poquito no más supongo que este está confiando en su equipo amo mil pues pues bueno a dormir se lo ha ventilado rapidito me encanta cuando algún enemigo tal está como super dos segundos después está muerto gracias 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 hombre si has superado tus expectativas a lo mejor es que ahora sí puede vencerte ¿os imagináis que se va? en plan me la pelan estas siete me voy ya sé de quién es la la voz es la de mierda tenía nombre la lengua se me ha olvidado ¿qué es? si su Hacer tiempo. Hacer tiempo. Sí. Hacer tiempo. Hacer tiempo. Hacer tiempo. Hacer tiempo. Hacer tiempo. Hacer tiempo. Va a huir. Va a luchar. Va a luchar con una espada. Lo de la espada me ha tocado mucho, la verdad. Pues bueno. Toda la felicidad ha acabado en un momento. Hombre, sería raro, la verdad. Ostras, esta ha estado muy bien, esta ha estado buena. Tonda. 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 Hola, Erna. No, 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 no Ah. Sí, ve cayendo usted ya que te han metido una buena pulgada, la verdad. Y ahora una orgía para celebrar, ¿no? Yo lo vería bien. Coño, ¿esta chica va a salvar el día por segunda vez? Pero en realidad tengo cinco corazones y ocho pulmones y un par de bazos, por si acaso. Ah, vale. Me he acordado de que soy un superhombre y me he levantado. Tengo superfuerza, tengo poderes. Ahí. Un 10 segundos más lento, ya le puedo ganar. Va a ir por ahí, va a decir, ahora ya sí le puedo ganar. Ah, claro, lo ha dicho antes. Ha dicho antes que siempre le ganaba por un poco. Ahora ese poco no está. No tiréis un virus mortal así, por favor. Lo han conseguido agotar para que él pueda vencerle. Hasta luego. Hasta luego. La verdad es que... La verdad es que... No te enseño. No te enseño. No te enseño. Vale, vale, vale Entonces, ¿de qué va a ir esto? Estoy confundido, ¿eh? Estoy ligeramente Confundido ¿De qué va a ir esto, entonces? Claro, no es que vaya muy rápido Es que la historia va por otro lado La historia va por otro lado Claro, yo pensaba Entrenan durante 4 o 5 episodios Tal, luego la misión 3 o 4 episodios, misión imposible No, no, eso es El prólogo La historia va por otro lado Gracias O termina anime Que a lo mejor es un episodio Es un anime 3 episodios Lo ha dejado escapar Ah, bueno Es una forma de verlo Vaya Por un momento he pensado Que lo iba a matar Y el que estábamos viendo En el presente Era este con una máscara Del otro Pero no La verdad que me gustaría Una explicación Aunque sea mínima De saber por qué Que ha traicionado a los suyos Y tal Aunque sea mínima No Mira, no estaba nada En la tele ese día Me pusieron un anuncio De 5 minutos Y dije Voy a traicionar A todo lo que Estoy aburrido Voy a traicionar Una explicación mínima Me hubiera gustado Antes de morir Yo Un saludo Un saludo Gracias. 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 Y ahora, todas a la vez. ¡Pam, pam, pam, pam! Ok. Supongo que ahora es cuando empieza la serie. ¿Van a seguir ahí dando clases con el profesor? y supongo que tendrá algún enemigo que acabe con ellas o algo así bueno capítulo 3 finalizado lo que claramente es el prólogo veamos que nos ofrece esta serie de aquí en adelante espero que hayáis disfrutado si habéis disfrutado demostrármelo dejándome un buen me gusta ahí en el vídeo comentar si tal y nos vemos en el siguiente videito adiós